Primero que nada hay que ver una situación. Se ha dado o se quiere interpretar como si fuera una guerra de lodos, como lo estás mencionando, pero simplemente lo que ha sucedido es que se contestan a lo que dice el partido como el del AMLO. Habla de la mafia del poder, habla de ciertas corrupciones o habla de ciertas situaciones que él va a mejorar, pero nunca explica cómo. Simplemente pensemos bien las propuestas, pero veamos no nada más por hartazgo, porque por hartazgo nos puede suceder lo que le sucedió a Venezuela. Lo que tenemos que hacer es que prevalezca la propuesta por encima de la descalificación, tanto por el lado de Anaya como el tanto del lado de Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente nosotros sentimos que los mexicanos quieren un cambio, pero un cambio verdadero donde el beneficiado sea el pueblo de México. Lo que queremos aquí es que el pueblo de México sea el que se beneficie, pero tampoco se enemiste, sobre todo por apoyar a un candidato.